Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda intercede por mí. Cafarnaum, ciudad de Nahum, pueblo de Nahum, es una ciudad que está al norte del lago de Genezaret, mar de Tiberiades, o lago de Genezaret, que es un lago grande, donde tú, Señor, navegaste muchas veces, donde se dio esa pesca milagrosa, esas pescas milagrosas, porque fueron varias, y en esta ciudad de Cafarnaum, que está al norte, tú viviste, viviste algunos años, según nos dice el Evangelio, nos informa el Evangelio, tú nos platicas, Señor, tú nos cuentas de tu vida en el Evangelio, y en esos ratos de oración platicamos contigo, y nos cuentas acerca de tu vida, y nos dices, yo viví en Cafarnaum, aunque no era de Cafarnaum, ahí viví algunos años. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Y ahí, en Cafarnaum, conociste muchas personas, conociste a Pedro, a Andrés, que también vivían ahí, aunque no eran de Irán, de otra ciudad, un poco, una ciudad cercana, aunque ellos vivían ahí porque eran pescadores. Y ahí ejercían su oficio, y tenían sus barcas, tenían sus redes, tenían sus amigos, y tú, Señor, llegas a esa ciudad después de enterarte que Juan había sido arrestado, y ahí empiezas a ejercer tu ministerio. Desde entonces, continúa un poco más adelante el Evangelio, comenzó Jesús a predicar, diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. La gente te escucha, la gente platicaba contigo, y se enteraban que tú no eras de Cafarnaum, sino que eras de Nazaret. Por eso te decían Nazareno, porque fuiste a vivir a Nazaret. Después de que volvieron de Egipto, fuiste a Nazaret, pero tampoco eras de Nazaret. De hecho, en alguna ocasión, los enemigos, los que tenían envidia, dicen de Nazaret. Pues, ¿cómo de Nazaret? Pues, el Mesías no va a ser de Nazaret, sino de Belén. Ellos no sabían que tú eras de Belén, precisamente. Lo acabamos de celebrar, lo acabamos de recordar en la Navidad. Van los pastores presurosos a Belén, pues, porque ahí naciste, porque ahí estás en el pesebre, rodeado del amor de María, de José, de los pastores, de los reyes que van a adorarte. Ahí estás tú, naciste en Belén, y luego te fuiste a Egipto porque te querían matar. Herodes tenía envidia, tenía miedo de que le quitaras su poder. No sabía que tú no nos quitas nada, sino que nos das todo. Tú vienes a bendecirnos. En este evangelio que leemos el día de hoy, precisamente dice eso, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Tú vienes a iluminarnos. Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestra salvación. Herodes te tiene miedo y te quiere matar, así que tienen que huir a Egipto. Y ahí estuviste, no sabemos cuánto tiempo. Y al volver, José toma la decisión de ir a vivir a Nazaret. Ahí en Nazaret está la Casa de la Virgen, donde se dio la Anunciación, o está al menos el lugar señalado, porque la Casa de la Virgen es otra historia, que ya a lo mejor has escuchado aquí en estas meditaciones, la Casa de Loreto. Y está también señalado el taller de José en la ciudad de Nazaret, un pequeño pueblo. Pues tú ahí viviste muchos años, Señor. Tú ahí estuviste. Eras de ahí, pero eras el nazareno. Pero luego te vas a vivir a Cafarnaúm, que es al norte. Es un lugar muy bonito, según dicen, muy hermoso. Cerca de Cafarnaúm están, pues, esos otros lugares donde se dieron, pues, el sermón de la montaña, donde se dio la multiplicación de los panes, como decíamos hace un rato. Un lugar muy bonito. Y ahí la gente te escuchaba, y la gente te preguntaba de dónde eras, y tú les platicabas un poco tu historia, como nos la estás platicando en este momento, en este rato de oración en el cual platicamos contigo. Nosotros también platicamos contigo sobre nuestra historia. Y nos platicas, Señor, como ahí en Cafarnaúm conociste a tus primeros discípulos, a tus apóstoles, a los que tú escogiste para que estuvieran más cerca de ti, para confiarles la misión de ser columnas de la iglesia. Y ahí estaban Andrés y Simón, su hermano. Simón, Pedro, que te empezaron a escuchar, y tú los escoges a ellos. Y ahí en Cafarnaúm está la casa de Pedro. La casa de Pedro que es un lugar venerado desde la antigüedad, de hace muchísimos siglos, como un lugar santo, donde hay una inscripción que nos señala que ahí es la casa de Pedro. Y dentro de esa casa, la arqueología nos enseña que hay una estancia, una habitación especial, una habitación en la cual hubo culto cristiano desde el principio, recordando que tú, Señor, viviste ahí. La casa de Pedro fue tu casa. Pedro te abrió las puertas de su casa y te dio hospedaje ahí durante mucho tiempo. Y en ese lugar, es una habitación grande, como decíamos, la que nos señala la arqueología como el lugar donde vivía Jesús, en la casa de Pedro. Una habitación grande a la entrada, una habitación donde un poco separada del resto. Pedro te dio lo mejor que tenía. Pedro, que tenía una casa grande, era pescador y tenía que sea, pues, varias barcas y tenía, pues, un negocio. Pues, tenía esta casa grande con un patio interior. Y esta habitación en la cual tú estuviste, Señor, y en la cual también recordamos, suponemos que ahí fue donde una ocasión que te querían acercar a un paralítico y que había muchísima gente y que se subieron al techo y abrieron un boquete por el techo. Pues, ahí, ahí tú viviste. Porque Pedro te recibió en su casa y te dio lo mejor que tenía. Y tú lo escogiste para que fuera apóstol tuyo, para que fuera la piedra, para que fuera la cabeza de la iglesia. Pues, así también, Señor, yo quiero yo quiero hablar contigo, conocer tu historia y abrirte también la puerta de mi casa y darte lo mejor, lo mejor que yo tengo, lo mejor que un espacio grande dentro de, del mejor espacio que haya dentro de mi corazón, dentro de mi mente, para que tú habites ahí. Y para que tú lo llenes con tu presencia. Porque tú realmente quieres estar cerca de mí. Así como, como te dejaste recibir por Pedro y viviste ahí esos años, esos años de, esos pocos años que viviste en tu vida pública. Tú así también que yo, que yo te deje entrar en mi corazón y que yo te deje lo mejor que tenga. Y que también, como tú, pues viva con esa, con esa conciencia de que esta vida es de paso. Que aquí estamos para conocerte, para amarte y para cumplir la misión que tú nos has dado. Y poder después llegar a contemplarte en el cielo. Pues acudimos a nuestra Madre de la Virgen, para que nos ayude a conocerte, para que nos ayude a abrirte las puertas de nuestra alma, para que puedas entrar ahí y habitar como habitaste en esa casa de Pedro en Cafarnaúm. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.